Decenas de cuerpos de los pasajeros del vuelo 8501 de Air Asia, sacados de las aguas del mar de Java, son transportados a la ciudad indonesia de Surabaya para su identificación. Hasta este momento puedo confirmar que hemos recuperado 30 cuerpos. Una de las primeras víctimas identificadas fue una azafata de 22 años de edad hallada con el uniforme rojo de la aerolínea. De acuerdo a las autoridades, muchos de los cadáveres fueron encontrados aún en sus sillas con el cinturón de seguridad, algo que expertos consideran una pista importante para entender qué sucedió el día del siniestro. ¿Dónde estaban sentados esos pasajeros? Si todos estaban sentados atrás y los cuerpos están intactos, esto sugiere que tal vez la cola del avión se desprendió. Olas de hasta cuatro metros y fuertes vientos han dificultado la búsqueda en la zona donde las autoridades creen que el avión se precipitó. El director de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia indicó que por ahora la operación se enfoca en la búsqueda del fuselaje de la aeronave, donde pudieran estar la mayoría de los cuerpos aún desaparecidos y las cajas negras, cruciales para la investigación. La tarea de encontrar el registrador de vuelo o la caja negra se llevará a cabo por el Comité de Seguridad Nacional de Transporte, que ha estado trabajando a bordo de un buque. En el hospital de la policía, donde se están identificando los cadáveres, los familiares han presentado muestras de ADN y fotografías que puedan facilitar el proceso. Nuestros equipos de búsqueda y rescate han hecho un buen trabajo, y más importante aún es que hay asistencia de otros países con tecnología avanzada. Cerca de un tercio de los cuerpos recuperados hasta el momento han sido hallados por uno de los dos barcos de la Armada estadounidense enviados a la zona. En total, 29 embarcaciones y 17 aeronaves participan en la operación. Angélica Herrera para La Voz de América.